¿Por qué? Porque la conexión es total, es que las conexiones son totales, es que antes de nosotros la música de Colombia y nuestra relación hispana con España y todo dio muchas cosas de ida y vuelta. A mí Alejandro Sanz, cuando estábamos haciendo en Cumbiana la canción para Cumbiana, la primera Cumbiana, que es for sale, se vende, Alejandro me hablaba de las colombianas, yo decía que serán las colombianas, las colombianas, las mujeres colombianas que son muy hermosas, no las colombianas, fue música que de España vino para Colombia y de Colombia se fue para España y realimentó la corriente andaluza que es la que nutre a Alejandro. Entonces empezaron a aprender y cuando la industria, pasaron unas cosas increíbles porque con la industria, la música, existía la música antes de que existiera un estudio de grabación. Claro. Claro. Sí, ¿verdad? Pero no se hacía música para grabar discos entonces, ¿verdad? Para cantar en la tribu. Para cantar en la tribu. ¿Verdad? Es que era, que había entonces, tradición oral, ¿no? Era lo que veíamos en la tradición oral, no se grababa la música para hacer discos ni para estar hoy entrevistados aquí, ¿no? Entonces eso para mí es como el punto de la diferencia de lo que es folclore y lo que no hacemos folclore, es como la idea. Y al final lo que está haciendo Cumbiana es documentar mucho de lo que no estaba documentado, es lo que siento yo, o sea, ¿no? No, no, definitivamente, no, la industria de la grabación llega para eso y se encontró con la tradición oral y los primeros discos que se grababan eran lo que había, que no se habían hecho para ser grabados en discos porque no existía eso. ¿Verdad? Pero, pero, y después, y después nace, y la música de Colombia, cuando llega a la industria de la grabación, emigra por Centroamérica hasta México, y por Sudamérica hasta la Argentina, que eran los dos grandes focos de producción musical de la época, de cine, de música, y muchas orquestas colombianas emigran, músicos colombianos se llevan la tradición oral a todos estos países y por eso hay cumbia, en México y por eso hay cumbia en otras partes, porque las orquestas, cuando llega la grabación, el boom de grabar y de hacer discos, se va a eso. Pero eso vuelve. Si las rancheras y los corridos mexicanos no hubiesen sido patrocinados por los ferrocarriles nacionales de Antioquia, no hubiese llegado, no, Juanes no hubiese cantado nunca la caliza negra. Nunca. Porque la camisa negra fue la respuesta campesina de un músico campesino paisa a una, a la llegada de una música de la que se sintió familiar para la cultura paisa, la música mexicana. Y entonces lo llamamos nosotros música de carrilera. Entonces la carrilera, la carrilera, la carrilera es un género que nace influenciado por la música paisa. Las charangas cubanas, las charangas cubanas, algo tan de la identidad cubana, si la guerra indiana no hubiese sacado familia francesa al oriente de Cuba, no hubiera charangas, no hubieran llegado ni los violines, ni la flauta, no hubiera charangas, porque eran los danzonetes franceses. Entonces todos estamos conectados y la música es así, tan, 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 muy diferente a lo que nos pinta la industria. Total, y eso es lo que está precisando. El escala no nos llegó por la moda de la ronda de la escala, sino que lo traía el corrido. Y el corrido lo recibe del río Mississippi. La música mexicana la baña también en la música de los Estados Unidos. Las polcas europeas llegaron con las acordeones. Nuestros músicos vallenatos querían hacer polcas, por eso sus arreglos son polcas. Esos puentes, por esos puentes es que yo voy y vuelvo por cumbianas. Y por eso digo que cumbianas no va a haber cumbianas dos, sino tres y cuatro. Los tangos son las habaneras cubanas. ¿Cómo así que los tangos son las habaneras cubanas? El tango es caribe entonces. ¿Cómo lo peoró? Gracias. Pero ahora también es una pregunta.